Y una buena noticia, inició la entrega de los primeros créditos a los propietarios de locales comerciales ubicados en Puerto Viejo, uno de los cantones de Manaví más afectados por el terremoto del 16 de abril. Los préstamos fueron otorgados por la vicepresidenta de la República, Iván Ecuador. Se materializó otra estrategia del gobierno nacional para reactivar la economía de las zonas afectadas por el terremoto, la inyección de dinero para que los damnificados continúen adelante con sus negocios. Hay que luchar, aparte que la plata no es todo, es la gana, la garra, la constancia, la verraquera, como decimos acá, de continuar. Me acerqué al banco a preguntar, entonces de verdad que me salió inmediatamente, como menos de 15 días. Muy importante porque representa esa voluntad de los emprendedores, de los más pequeñitos, en volverse a levantar y está la banca pública para apoyarlos. Ban Ecuador simplificó los trámites para que los interesados puedan obtener los préstamos en poco tiempo, a bajas tasas de interés y con facilidades de pago. De momento, 500 propietarios de locales comerciales han beneficiado de estos créditos, con montos máximos de hasta 15 mil dólares. La ayuda también está dirigida a microempresarios, agricultores, ganaderos y a todas aquellas personas que necesitan apoyo financiero para seguir produciendo. Que van a impactar en aproximadamente 2.700 plazas de empleo. Hemos identificado dentro de los proyectos para la reconstrucción aproximadamente 1.400 millones de dólares. Esto significa para nosotros un gran reto, un sano orgullo y evidentemente un compromiso total. A la fecha han entregado 4 millones de dólares en préstamos y existen 400 solicitudes de créditos más que se están tramitando, por lo que el respaldo continuará para todos los proyectos de emprendimiento. Con imágenes de David Valdivieso, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.